Una autopista desierta. En circunstancias normales, los empotellamientos pueden ser de kilómetros. Así es como se ve el cierre de la frontera terrestre más larga del mundo. Solo unos pocos trabajadores esenciales y camiones de carga pueden pasar. Las autoridades advierten que seguirá siendo así por varias semanas más, probablemente incluso meses. No se permiten ni turistas ni visitas familiares. Ni siquiera los miles de estadounidenses que solían venir aquí a comprar un tratamiento más asequible pueden atravesar la frontera. Vienen mucho a Canadá para comprar cosas como el Voltaren, que es un antiinflamatorio de venta libre. Para algunos clientes de esta farmacia en el pueblo de La Col, a 15 kilómetros de la frontera, el cierre de la frontera desde marzo ha causado un daño irreversible. Las familias están realmente de los dos lados de la frontera. Tuvimos una paciente cuyo marido estaba en cuidados paliativos en el lado estadounidense. Ella estaba bloqueada en el lado canadiense sin poder visitarlo y luego él murió al lado de la otra frontera sin que ella lo volviera a ver. Otras víctimas indirectas de su aislamiento son las docenas de diabéticos estadounidenses que solían venir a Canadá a comprar su provisión de insulina para varios meses. Tengo pacientes estadounidenses que me contactan a menudo para saber el precio de la insulina aquí. Hemos visto que algunos han adelgazado mucho. Evitan comer para ahorrar su insulina. Es muy triste. Prisioneros de su propio sistema de salud, más de 2 millones de estadounidenses pobres compran sus medicinas en el extranjero. Pero sin la posibilidad de viajar y algunos ahora sin empleo, su situación empeora cada día. Ali Marota y Kevin Wren, ambos diabéticos tipo 1, viven cerca de la frontera canadiense. Principalmente debido al cierre de la frontera, pero también porque muchas personas han perdido su trabajo como su seguro médico, vemos que hay un aumento significativo en el número de personas que necesitan insulina y que no tienen acceso a ella en este momento en Estados Unidos. Como resultado, le piden ayuda a la comunidad. Me han llamado personas de mi estado y de mi región que están racionando su insulina. Sin insulina, tu cuerpo se deteriora en unas pocas horas y es entonces cuando empiezas a tener lo que se llama cetoacidosis diabética, lo cual causa la muerte si no consigues insulina. Tenemos que seguir presionando, exigiendo un cambio y seguir ayudando a los que están racionando su insulina. Simplemente sobrevivir. En Canadá, donde el tratamiento puede costar hasta 15 veces menos que en Estados Unidos, las ventas en línea se han disparado. Las farmacias, como estas, envían los productos por correo, aunque pueden llegar caducados si la cadena de frío se rompe. Algunos trabajadores esenciales estadounidenses, por su parte, aceptan llevar ilegalmente insulina de Canadá a los que ya no pueden ir allí. Desde Toronto, James Elliott y la red T1 International crearon el hashtag Insuline4All, insulina para todos, en las redes sociales. Denuncian los altos precios que ponen la industria farmacéutica y la inacción de las autoridades estadounidenses. Antes de la crisis advertimos que el hecho de que un país grande dependiera de un país mucho más pequeño para su suministro de insulina era insostenible. Los pacientes les advirtieron a los políticos y a los legisladores. Y ahora esta crisis es una catástrofe. Hay que saber que fabricar una botella de insulina cuesta entre 3 a 6 dólares, que es un medicamento centenario que fue descubierto aquí en Toronto, Ontario, y que sus creadores lo entregaron gratis al mundo. Y sin embargo, aquí estamos, 100 años después, y la gente está preocupada por el cierre de las fronteras en el país más poderoso del mundo. Creo que esto es insostenible. Creo que es un escándalo. Y creo que los legisladores deben actuar. Al igual que Francia, Canadá tiene un sistema de salud universal y los precios de los medicamentos son controlados, lo que no sucede en Estados Unidos, donde el psiquiatra y farmacólogo Roger McIntyre vive y da clases durante parte del año. Las grandes farmacéuticas no tienen la culpa. En el sistema de salud de Estados Unidos hay muchos intermediarios, gestores de prestaciones farmacéuticas que ganan mucho dinero, pero no prestan ningún servicio adicional al sistema. Si uno es buen cliente, normalmente obtienen el precio más bajo. Cuando vas a tu restaurante favorito, se te da un trato especial, etc., pero los estadounidenses pagan el precio más alto, aunque sean los mejores clientes de la industria farmacéutica. Y en realidad financian los medicamentos de todo el mundo. Bajo la creciente presión de los pacientes desde que se cerró la frontera, algunos estados de Estados Unidos ahora facilitan el reembolso de la insulina a las personas más pobres. Pero decenas de medicamentos básicos siguen siendo inaccesibles para los ciudadanos de la mayor economía del mundo.